...a Ana Jara, que hable por lo que ella habla y por lo que ella responde. ¿La exhortación que hace? ¿La exhortación que hace? Bienvenida a la exhortación que haga ella. Y ella, si ya marcó distancias claras, que Daniel Aguataz no representa al Ejecutivo, como no lo represento, como no represento a la bancada, porque la bancada tiene voceros, y no represento al partido, porque el partido tiene una vocería. Entonces, si todos saben que esto es una opinión personalísima de Daniel Aguataz, ¿por qué hacen tanta aburrida? Pero, congresista, en todo caso, la presidenta del Congreso, Ana Solorza, no ha pedido que todos los congresistas se dirijan con respeto a... Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y hay que pedírselo también a los líderes políticos, como el señor Alan García, que manda cada pachotada, que algunos medios festejan más que otros, insulta al presidente de la República permanentemente, inclusive Mulder ha tenido que salir a decir que es una broma. Entonces, digamos, pues, en el mismo tono de Mulder, que yo también he dicho una broma, pues. ¿No? Entonces, por favor. Yo no soy un político tradicional y no voy a ser un político tradicional. ¿La condición de ética la ha exhortado a que se modere sus palabras? Voy a hacer un esfuerzo para moderar mis palabras, y punto. O sea, no tengo más que decirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, palabras de Daniel Aguataz.